Una rivalidad que ha forjado leyendas y ha cautivado a fanáticos de todo el mundo, la histórica contienda entre los All Blacks y los Springboks en World Rugby Cup. Con la final del Mundial de Rugby de Francia 2023 a la vuelta de la esquina, estamos a punto de presenciar un capítulo épico en esta saga legendaria. La intensidad, la destreza y la pura emoción que estos dos equipos han desatado en el pasado nos han dejado recuerdos imborrables. Desde los primeros encuentros hasta los momentos más destacados en la historia de las Copas del Mundo, ambos equipos han llevado el rugby a nuevas alturas, con su enfoque distintivo y su habilidad para elevar el juego a niveles increíbles. Este próximo sábado, en la final del Mundial, estos dos gigantes, el 1 y el 2 en el ranking, que se dio a conocer luego de los partidos por semifinales, se enfrentarán una vez más un nuevo capítulo en su historia. Será un enfrentamiento lleno de intensidad, estrategia y, sin duda, momentos que pasarán a la historia del rugby. Y pienso que no existe mejor momento para analizar la historia en sus enfrentamientos. 1995, Springboks 15 All Blacks 12. El partido de Johannesburgo sigue considerándose una de las mejores finales de la historia de los mundiales. Comenzó con Nelson Mandela reuniéndose con los jugadores en el Aegis Park de Johannesburgo y terminó con un emocionado capitán de los Springboks, François Pienard, desplomándose sobre el césped después de que el árbitro Ed Morrison pidiera tiempo muerto. Joel Stransky anotó el drop ganador en la prórroga para dar la victoria a los sudafricanos. Era la primera vez que el equipo sudafricano participaba en el torneo, tras haber sido excluidos de los anteriores debido a las leyes racistas del gobierno sudafricano. No se marcó ningún tra y Andrew Martens pateó todos los puntos para los hombres de negro. Stransky hizo lo mismo para su equipo. Un dato curioso y polémico fue que algunos All Blacks se enfermaron, los vómitos y la diarrea mantuvieron ocupado al médico del equipo, lo que dio lugar a acusaciones de intoxicación alimentaria por parte del entrenador Laurie Menz. Aunque nunca se demostró que fuera cierto, ni lo contrario. Sin dudas, el arma más temible de los hombres de negro era el temible ala John Alomu. Anotó cuatro tries en la semifinal contra Inglaterra, pero ni siquiera él pudo traspasar la barrera verde y amarilla en Johannesburgo. El controvertido administrador del rugby sudafricano, Louis Lott, calificó más tarde a los All Blacks de Llorones. Fue una gran ocasión para el rugby sudafricano, pero el deporte estaba mejor sin Luit. 1999, Springboks 22 All Blacks 18. Este partido por la medalla de bronce en Cardiff fue muy duro para los de negro. Los hombres de negro, liderados por el capitán Tenrandall, no podían ser acusados de no querer ganar. Sin embargo, fue como si algún bribón les hubiera desconectado la fuente de energía, ya que a pesar de todos sus esfuerzos, simplemente no estuvieron a la altura de las circunstancias. Andrew Mertens anotó todos los puntos de los All Blacks, pateando seis penales. Fue el último partido de John Hart al frente de los hombres de negro, cumpliendo su ciclo que dio comienzo en 1995. Randall permaneció en el equipo, pero renunció a la capitanía. 2003, All Blacks 29 Springboks 9. Cuando los Kiwis ganaron este partido de cuartos de final en Melbourne, parecía que la gran locomotora negra iba camino de clasificarse para la final. Pero de eso hablaremos más adelante. Los All Blacks, con el creador de juego Carlos Spencer, dispuesto a dar rienda suelta a sus trucos de magia en cualquier momento, fueron demasiado buenos para los Springboks en el Dublin Stadium. Marcaron tres tries, mientras que los Springboks solo pudieron anotar tres penales, obra de Derek Hogger. Era la primera vez que los All Blacks, que alinearon a Leon McDonald como centro porque Tana o Maga estaba lesionado en la rodilla, vencían a los sudafricanos en un mundial. Una semana después, los hombres de negro cayeron por 22 a 10 ante los Wallabies en las semifinales de Sydney. La locomotora había descarrilado, otra vez. 2015, All Blacks 20 Springboks 18 Fue en Guilford, al suroeste de Londres, donde el seleccionador de los Springboks, Eineke Meyer, empezó a hablar de los Ambers de negro. Meyer, durante la presentación de su equipo antes de la semifinal en Twickenham, se deshizo en elogios hacia el equipo Kiwi, intentando por todos los medios eliminar la presión y las expectativas de sus jugadores. Hansen, el entrenador de los All Blacks, se burló de que su compañero Meyer intentara ese viejo truco, querrán arrancarnos la cabeza, dijo Hansen. No hubo violencia durante el partido, pero fue duro e intenso. El lateral Jerome Caino recibió una tarjeta amarilla, pero no por un disparo alto, sino por patear ilegalmente el balón cerca de un rack. A pesar de su ausencia, los All Blacks consiguieron tres puntos con un drop-goal de Don Carter. Una semana más tarde, los hombres de negro vencieron a Australia en la final. Sam Cané, Dan Coles, Brody Retalick, Sam Wadlock, Aaron Smith y Bo Dan Barrett jugaron en esta semifinal. Se espera que todos estén en los 23 del día del partido para la final de París. 2019, All Blacks 23, Springboks 13. Victoria para los All Blacks en el primer partido de la liguilla en Yokohama, pero fueron los Springboks los que dieron la campanada de la victoria al final de la prueba. Los All Blacks patearon mucho, sobre todo a través de su medio Scrum Aaron Smith y, más tarde, de T.J. y Perenara. Fue el juego del gato y el ratón y los Springboks sufrieron debido a su incapacidad para soportar la presión. Scott Barrett y George Bridge marcaron para los All Blacks. La victoria otorgó a los hombres de negro el derecho a clasificarse como primeros de su grupo, tras derrotar a Irlanda en cuartos de final. Fueron vapuleados por Inglaterra en semifinales y se vieron obligados a enfrentarse a Gales en el partido por la medalla de bronce. Los Springboks, por su parte, se deshicieron de Japón y Gales en sus partidos a muerte súbita. Y en la final, dieron una cátedra de gran UGBI ante el equipo de La Rosa, llevándose el partido por 32 a 12. Pero eso ya es otra historia. Como siempre, gracias por el apoyo y la gran cantidad de comentarios. Si aún no te has suscrito, hazlo, es completamente gratis y te permitirá conocer las novedades de nuestro canal. Me llamo Antonio, esto es Viviendo Rugby. En amistad.